¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Bueno, como ya vieron en el título, hoy se van a arreglar conmigo Yo tengo una boda hoy, entonces me quiero arreglar con ustedes, platicar un poquito Que vean qué cosas he implementado nuevas a mi rutina de make-up y skin care y así Ahorita estamos en verano, entonces tengo algunas cositas nuevas para enseñarles Y mientras tanto platicamos, así que vamos a empezar Primero que todo, algo que he estado usando mucho últimamente es esta cosa que es como un depilador facial Porque yo tengo como muchos vellitos, sobre todo como en la parte de aquí y aquí Y intenté cera, intenté lacer y todo y no me funciona Entonces bueno, esto es como algo rápido para hacerlo No me encanta cómo te deja porque sí se siente, o sea, como tres días después sientes como rasurado Pero si estás apurada te saca súper bien del apuro Ahorita siento que tengo la cara súper seca, entonces me voy a poner primero este que es como un hidratante en spray Me encanta, huele súper rico Pero obviamente no sustituye a la crema normal Y ahora me voy a poner este suerito que es de Vichy, de mineral 89 Y de este mismo estaba usando como la otra versión que es esta, pero justo, si pueden ver ya se me acabó Entonces es el primer día que voy a probar este, a ver qué tal La diferencia que veo con el otro que estaba usando Tiene un olor como un poquito acidito Y bueno, siento que este es como más pesadito Este que usaba me gustaba porque era como un gel Pero bueno, este ayuda a más cosas de la ciudad y eso Ahora me voy a poner crema hidratante que es esta de Kiehl's Dice Ultra Facial Cream La verdad está buena pero no es como que wow, la mejor crema que usé en la vida Aunque para verano está increíble y para invierno también porque no es como muy grasosa Ni tampoco es este... como que no te hidrate nada Entonces está como en el in between perfecto Y ya por último me voy a poner esta crema de ojos que también es de Vichy Dice Slow Itch y es una crema de ojos Tiene así como que un tubito para que te lo pongas Yo, no sé si sabían pero yo hace unos dos años no usaba nada para la cara Así que con mucho esfuerzo me ponía crema Pero bueno, ahora uno tiene que estar cuidándose de las arrugas Y esas cosas que pueden llegar a pasar Bueno, y me he olvidado decirles, eso no era lo último También me tengo que poner bloqueador Que esto es algo nuevo que lo estoy implementando a mi rutina Sobre todo ahorita que es verano Como les decía, yo antes no me ponía nada O sea, con mucho esfuerzo crema Pero bueno, ahora me estoy poniendo hasta bloqueador Ahora les dije cuál era, es de la Roche-Posay Y este también tiene una versión que tiene color Pero yo no sabía cómo iba a quedar con la base Así que preferí ponerme el que no tiene color Ahora dejo un poco que se seque todo esto que me acabo de poner ¿Qué les parece si mientas me acompañan a comer? Porque me estoy muriendo de hambre Tengo aquí este tofu que ya viene condimentado Lo tengo así cortado en cubitos Mientras tanto voy a preparar mi ensalada Que está súper fácil, literal Uso una ensalada que sea de bolsita Que me gusta que traiga como mezclas de diferentes lechugas Arugula, espinaca, todo esto Tengo aquí verduras que tenía cortadas desde ayer Porque ayer también me hice esta ensalada Entonces tengo aquí tomate cherry Vamos a ponerlo Tengo también champiñones cortaditos Y cebollita No tenía cebollita morada así que le puse de la normal Voy a hacer un aderezo súper fácil que me encanta Necesitan, si es para una persona Media cucharada de mostaza y una cucharada de miel Un chorrito de aceite de oliva Y listo Entonces ya tengo mi tofu listo Y nada más lo voy a echar aquí A mí me gusta que quede así como quemadito Y ya nada más le pones el aderezo Y listo La verdad esta ensalada me encanta la combinación De todas las cosas que tiene Y no creo que yo me la vigo comiendo ensaladas amigos Todo solo porque hoy en la noche Se viene la comedera en la boda Y no quiero llegar con hambre Pero tampoco muy llena Entonces por eso me hice Esta ensalada me estuvo muy buena Y bueno Ahora sí regresamos a cuestiones de la cara ¿Con qué empezamos? La verdad no tengo algo en mente De qué maquillaje me voy a hacer Porque tampoco he elegido qué me voy a poner Me van a acompañar a elegir qué vestido me pongo Y ahorita me quiero poner esta base Que en realidad no es una base Es como un ¿Qué dice? Un Sinted Glow Hydrator O sea es como un hidratante Pero cubre demasiado Entonces yo no lo catalogaría Como solamente una BB Cream O algo así hidratante Es de Urban Decay Y vamos a ponernos este Aunque yo estoy acostumbrada Que casi no me maquillo mucho Siento que La cobertura está súper buena Entonces Seguramente van a decir Ay por qué te lo estás invadiendo con las manos Amigos Encontré que es la forma más Natural de difuminar la base Y después también me la voy a difuminar con una esponjita Pero para este tipo de texturas cremosas Siento que lo mejor es hacerlo primero con las manos Y después con una esponjita de estas Me la voy a difuminar Me gusta mojar siempre la esponjita antes de usarla Como que siento que me absorbe menos maquillaje Ahí quedó la base Ahora Me voy a poner este Que me encanta Que es como un blush en crema Es de Dr. Pau Pau Este mismo También cuando quiero estar muy poquito maquillada Me lo pongo en los ojos Con una brochita Lo difumino Y se ve hermoso Ahora Estoy en un dilema No de disponerme polvo O no ponerme Porque tengo un problema como De resequedad muy raro Que si me pongo polvo Se me hace como que la piel Con pellejitos Entonces prefiero no ponerme Creo que no va a pasar nada Así que no me voy a poner polvo Lo único que sí Es que me voy a poner Este contour Que es el de El de Hoola Benefit Me salieron aquí Estos dos puntitos Que no tengo idea Que sean Pero ¿Qué hago? ¿Me los cubro? No es que me quite el sueño Verlos Pero sí están un poquito pegos Voy a tratar de cubrirlos Voy a ver si con el Instant Rewind De Maybelline Se pueden cubrir Creo que sí Voy a hacer primero Con el dedo Para que Como que se sella bien Bueno No se quitaron del todo Pero Están un poquito Más difuminados Creo Ok Ah sí disculpa Yo soy la persona Que se hace primero la cara Y después los ojos Yo sé que eso está mal Porque después Me puede arruinar un poco La base con polvos Y eso Pero Me gusta hacerlo así No sé No me gusta de la otra forma Ahora me voy a poner Este iluminador Que también es en En crema Bueno en barra Es de Lancome Me gusta ponerme así Así Y Primero como que Lo difumine un poco Con el dedo Porque Con la esponjita Creo como que Me quita un poco De producto Entonces Ahora voy a sellar Mi iluminador Con esta paletita De iluminadores De Dior Que la amo Les tengo que contar Esta historia De cómo llegó Este Y El cosito de Lancome Cómo llegaron A mi cosmetiquera Ok Bueno Yo fui a México Y tengo una amiga Que es maquillista Y me encargó Cosas de Sephora Porque en Israel No es Sephora Nada más Voy a usar este color Que es como Rosita Ese es el que voy a poner Entonces me dijo Oye Te puedo encargar Ciertas cosas Para mi Mi trabajo Porque pues es maquillita Y te deposito Y ya no Entonces dije Si perfecto Entonces Se las compré en línea Y que pasó Que Me voy a poner también la nariz Se las compré en línea Y Pasó una semana Dos semanas Tres semanas No llegaba nada Y entonces Yo ya me venía de regreso a Israel Hablé con Sephora Les dije Oye hice este pedido Hace tres semanas Creo que fueron hasta cuatro semanas Y me dijeron No sabemos dónde está tu pedido No tenemos contacto con los repartidores No sé qué Y yo dije ¿Qué voy a hacer? O sea ya lo pedí No me puedo ir sin el pedido Entonces dije Me dijeron ¿Quieres que te cancelemos el pedido? Dije Sí, cáncelamelo Y yo voy a la tienda física Y lo compro Y ya en algún momento Me van a regresar el dinero Porque pues ya lo cancelé ¿No? Entonces resulta Que fui a comprarlo físicamente A Sephora Todos los productos Y me dijeron O sea no me dijeron nada Pues lo compré normal Y después Pasó el tiempo Y ya me hace por ahí Dije como Oye mi cancelación de la compra No sé qué Me dijeron No, no sabemos nada de eso Y yo A ver Ya gasté dos veces De los productos Y necesito que me lo resuelvan Entonces mi papá Que es muy bueno En ir a reclamar Los derechos De las personas De las tiendas De verdad Si necesitas regresar algo O necesitas que te devuelvan el dinero Mi papá es el experto Él va Habla Y se lo regresan Entonces le dije Papá me puedes ayudar Porque yo ya había regresado De Israel Y le dije Es que hice Estas dos compras Y una me la tienen que cancelar Y regresar a mi tarjeta Y me dijo Sí, sí, yo voy Fue a las oficinas Desde fuera Habló Hizo una carta Explicó la situación Le dijeron como que Disculpe No sabíamos que esto estaba pasando Pero bueno Ya le vamos a regresar El dinero de la compra Que usted canceló Entonces llama Regresando el dinero A mi tarjeta Y en eso Como una semana después Llegan los productos De ese pedido Que ya habíamos cancelado Entonces otra vez Mi papá llama Para eso yo no estaba en México Mi papá llama Y dice Nos llegaron los productos Que ya habíamos cancelado Ya nos regresaron el dinero Entonces estos productos No son nuestros Puede venir alguien a recogerlos O nosotros Tenemos que ir a entregarlos ¿Qué hacemos? Y le dicen a mi papá No Quédate con los productos Me es un regalo Por lo que le hicimos pasar Por el tiempo que Que perdieron Y porque no les regresamos A tiempo El dinero A la tarjeta No sé qué Yo por eso yo ya le había entregado Los maquillajes a mi amiga Todo lo que me había pedido Y eso Y de verdad que eran Muchísima cantidad de productos Si quieren les hago Como un haul De todo lo que fue Eran muchos Highlighters Sombras Bases de Dior Muchísimas cosas Entonces Llegaron a mi vida De regalo Era un regalo de bodas Que me dio Sephora Ahora En los ojos No encuentro mi paleta Que quería usar Hoy Así que No sé Vamos a improvisar Voy a usar esta Que es la que encontré Que es de NYX Es Diamonds and Ice No tiene muchos colores Que usaría hoy Pero estaba buscando Un café así Así que Voy a usar el café Es más como Un moradito Y justo me gustó La idea Me voy a hacer En moraditos Porque Justo Una foto De un look Que era En morados Y dije Me lo quiero hacer Entonces Hoy es el día Entonces Ya que estamos En moraditos Voy a ponerme Este Que es más Como moradito Oscuro Y lo voy a poner Así Como Y este es un tip Que tengo para ustedes Que es lo que yo hago Siempre que me maquillo Los ojos Ponte como que Lo que sea Que se vea lindo Y después Pon muchos brillitos En esta parte Y te va a quedar lindo Sí o sí Regresando A la paleta Regalada Que ha ido del cielo De Dior Voy a ponerme Creo que este Que es más Hacia Blanquito Amorillito Y lo voy a poner Así Y me voy a poner Un poquito También En las cejas En Lágrimas Listo Vieron Les dije Que va a quedar bonito Se ve profesional Porque se ve Como que un degradadito Ahí Muy lindo Para delinearme Voy a usar De esta paletita Naked Que es la Petite Heat El color Strike Ok Que es el más oscuro Que viene en la paleta A por si aquí tengo Espejo Más fácil Para mí Y también Voy a delinear Como Un poquito Abajo Yo No me sé Delinear Con otra cosa Que no sea Sombre O sea Inclusión No me sé Delinear No sé Ni con Ni con Con lápiz Creo que sí Porque es casi Igual Que con Pero con delinear Senjel Y esas cosas O Los que son Como pluma Yo no tengo Ni idea Y nada más Me voy a enchinar La pestaña Wow Que diferencia Y de máscara De pestañas Estoy usando Esta de Maybelline La de Lash Sensational La opción Waterproof Me voy a peinar Las cejitas Con este Era el que quería Ponerlo Sí Este Es demasiado viejito Lo tengo desde Hace mucho tiempo Y no sé por qué Me lo sigo poniendo Creo que Ya está Prácticamente seco Seguro yo había Comprado uno No sé Pero bueno No me despo Peinarlas Así como que bonitas Y ya está La boca Me la voy a hacer Hasta que ya vayamos Porque no quiero ensuciar El vestido Con el labial Y aparte voy a tomar agua Eso así que Después me hago la boca Bueno Con ayuda del tripié Les voy a enseñar Qué opciones tengo Para ponerme hoy Ok Tengo este vestido Que es rojo La boda es como En una terracita Es algo muy Íntimo Por lo que entendí O este otro Que le pondría aquí Como un Un cinturón Para que se vea Obviamente más lindo Ah se me cayó Este me gusta mucho Uff No sé por qué No se puede ver Pero tiene como que Brillitos Doraditos Y me gusta Porque Queda bien para Boda de verano O puede ser Este Que también me gusta Y este Tiene un cinturoncito Incluido Que por ahí Debe de estar No sé Vamos a preguntarle A Vishay Qué opina Bueno ya que estamos En esto De arreglándote Conmigo Quiero también Enseñarles Cómo me cubro La cabeza Hay muchas formas De cubrirla Pero yo uso Con esto Que se llama Bobo Entonces Me pongo así El bobo Y Me hago como que Para apretarlo De enfrente Mientras mi pelo Está aquí He hecho como Un chongo Aplastado Digamos Para que No me gusta Que se me vea Como que una bola De pelo Entonces Hago como que Un chonguito Muy 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 Aplastado Esta otra tira Que tengo aquí La paso para acá Esta es como que La base Para cualquier Pallo lo que te quieras Poner Se vea con volumen Y no se vea Aplastado Entonces Hoy me quiero poner Este Que es como De lentejuelitas Me voy a pasar Esto Como por atrás Así Después Yo la verdad Soy la menos experta En esto Del Del Kisubi Tengo amigas Que Que son las más expertas Del mundo Y todavía Ni están casadas Y ellas me lo ponen Cuando Las veo Bueno Entonces El chiste Es que Esto Quede como que Bien estirado Para que lo podamos subir Y lo bueno De los que Tienen mucha tela Que puedes Como que Ir doblandolos Entonces vamos a intentar Lo mismo De este otro lado Por cierto Que creo que Es la primer boda Que voy Con mi Pelo tapado Que emoción Esta es una forma Que yo voy a hacer Pero hay un montón De nudos Y formas De ponérselo Y ahora Déjenme pensar Que quiero hacer A partir de acá Tal vez me puedo Dejar como Este para atrás Y en este Me hago como Alguna Cosa Que puedes hacer Como que Aquí un churrito Y yo me hago Aquí Un chungilingo Bueno Ahí estamos Al final Me dice Así como Esta donita Aquí Y esto Pero creo que En la luz De mi Camara No se ve Muy bien La voz De una amiga Que habla español Y escuché Que hoy Ya está Practicando Está practicando Este decir Hola Felicidades Hola Felicidades Hola Felicidades Que bueno Felicidades Que lindo Felicidades Que guapo Que bueno ¿Eh? Espero que ya puedan Verlo mejor Cómo me quedo Es una de las ventajas Que no me tengo Que peinar Ahora tiene una cosa muy divertida Que se llama Estamos desplazados Y nos van a poner Una cosa Aquí en la mano Les quiero contar un poquito Sobre la jena Es una tradición Que hacen judíos De origen de Marruecos Yemen Y algunas otras partes Consiste en disfrazarte Con estos que se llaman Kastanin Y bueno Hay muchos simbolismos Por ejemplo Estos postrecitos Que significan traer Alegría y dulzura Al matrimonio También la jena Que simboliza Fertilidad Abundancia También es tradición Que la familia del novio Le regale Joyas de oro a la novia Ella le da el regalos ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? Raspamos la chlanca Raspamos la chancla Bailamos mucho Y bueno Hoy es viernes Es Shabbat Así que Nos tenemos que apurar Pero queremos despedirnos De ustedes Así que esperamos Que les haya gustado Mucho el video Y nos vemos en el próximo Bye Felicidades Bye ¡Gracias!